Esperamos un partido muy difícil, vamos a jugar con tan gran rival, uno de los mejores de la liga en mi opinión Y bueno, Julen es un amigo, una persona con la que hemos compartido muchísimo Una persona de la que he aprendido muchísimo, para mí el mejor entrenador de la liga Y le tengo mucha estima y bueno, pues es un reto poder enfrentarme a él El reto es ganar, hacer un buen partido y que la afición esté contenta con su equipo Y que ojalá nos ayuden como lo hacen siempre en Mestalla Porque yo creo que estos jugadores se lo merecen y así es todo mucho más sencillo Ojalá la afición esté al lado de su equipo como siempre lo está Porque juntos somos mejores, somos más fuertes Y además, como he dicho siempre, yo creo que estos jugadores se merecen ese cariño de la afición Que lo tienen y ese empuje de la afición Y mañana es un partido muy muy difícil, necesitamos estar todos en la misma dirección Para mí lo importante son los jugadores, el perfil de los jugadores Y a partir de ahí, yo creo que nuestro trabajo como cuerpo técnico Es intentar sacar el máximo rendimiento a los jugadores que tenemos Y darles el mejor contexto para que rindan lo mejor posible independientemente de los sistemas de juego Sobre las cosas que nos ayuden a личar a Gracias.